bienvenido bienvenida a informe sub el podcast informativo del sindicato unificado de policía de baleares que hoy justo cuando cumplimos un año llega ya a su última entrega la número 12 así que empezamos hoy justo por el final por la despedida desde aquí desde informe sub ha sido un gusto poder informaros cada mes con honestidad y de una forma amena por mi parte nunca he tenido la intención de lograr altas cotas de audiencia sé lo que es un podcast y desde luego no somos una gran empresa de comunicación como digo no me mueven los datos estadísticos sino la vocación por comunicar informe sub se va pero ha servido de inspiración para que otros compañeros en este caso de madrid y galicia se hayan lanzado a la aventura de este formato el podcast cada vez más de moda con lo cual me siento muy orgulloso y les deseo toda la suerte del mundo así que a ellos y a ti que nos estás escuchando va dedicado a este último programa donde abordaremos los siguientes temas te hablaré del plus para fidelizar a los funcionarios de baleares conoceremos la situación de caos en los aeropuertos de palma e ibiza una nueva concentración por la insularidad digna centrará parte de nuestros contenidos te hablaré de una proposición no de ley presentada ante el congreso y te mantendré informado de las novedades del sexto turno todo esto y otros temas de interés aquí en informe sub esto es informe sub el gobierno de las islas baleares solicita a madrid un complemento salarial para evitar el éxodo de funcionarios del estado y lograr así que se queden en las islas algo que la ministra de política territorial isabel rodríguez está dispuesta a estudiar desde el sindicato unificado de policía se sigue luchando para que los agentes aquí destinados puedan hacer frente a los gastos cada vez más insoportables para poder llevar una vida normal o incluso pagar una vivienda digna manuel pavón secretario general del sindicato unificado de policía de baleares es urgente que se dejen de que deje de haber policías nacionales viviendo en balcones y compartiendo pisos siete y ocho compañeros en la isla de ibiza además de un plus expedífico el gobierno de baleares reclama la necesidad de unas oposiciones no dependientes del estado donde los ciudadanos de las islas tengan prioridad de acceso a dichas plazas para evitar que se queden vacantes la falta de incentivos y el precio de la vida en las islas baleares provocan que colectivos esenciales como policías o médicos no quieran venir a trabajar aquí sólo en el concurso de traslados que tuvo lugar el pasado mes de abril han quedado 200 plazas de agentes sin cubrir con las consecuencias que puede tener de cara a la seguridad ciudadana o a la realización de trámites por parte de los ciudadanos por otra parte los policías de nuevo nombramiento que se incorporan suelen estar de paso y abandonar en cuanto pueden las islas con lo cual la situación es cada vez más complicada en una época la estival en la que el refuerzo de las plantillas se hace más necesario que nunca por el momento los partidos políticos y el gobierno balear han sido incapaces de dar una solución sin querer darse cuenta de que los últimos perjudicados son los ciudadanos es decir los que vienen a gastar y los votantes y en este sentido en el aeropuerto de son san joan en palma e incluso en el de ibiza se están produciendo grandes retrasos en los controles ante la escasez de personal con las consiguientes molestias y perjuicios a los viajeros a la hora de recoger su equipaje o los autocares para dirigirse a los hoteles el descontrol y una imagen de país de chichinabo es la primera impresión que se llevan los turistas al llegar a nuestras islas y es que efectivamente faltan efectivos faltan policías que en este caso refuercen los servicios de estos aeropuertos que están próximos al colapso los responsables de la jefatura de baleares y del sindicato unificado de policía lo han trasladado al consejo de policía pero lejos de ampliar la plantilla de palma se han perdido nueve plazas lo cual a esta organización le parece del todo incomprensible el propio diputado josé luis camps formuló una pregunta a la consejera de presidencia mercedes garrido relativa al refuerzo de la plantilla del aeropuerto de palma como en vista denuncia la semana pasada del sindicato sub que faltan mitjans per per fer una aproximación nos están dient que falten aproximadamente 60 efectivos para poder controlar los 6 excesos que hay en el aeropuerto de San Juan. ¿Vosté troba que ahora que facilita en estos profesionales poder hacer horas extraordinarias y limitadas para poder salir de este embús que ustedes han creado por su falta de planificación y de gestión esta solución? ¿Vosté troba que a día de hoy a punt de entrar en el mes de juny que vendrá mucha más gente y muchos más turistas tendrán solucionado esta grave problemática que ustedes son incapaces de gestionar? Gracias. Por su parte Garrido replicó al popular con soluciones y reproches. Y por eso lo que plantejamos es una cobertura completa de las plantillas. Por eso lo que plantejamos es un aumento de las plantillas tanto de Policia Nacional como de Guardia Civil a la comunidad autónoma de San Iller-Baleas. Cobertura que es prácticamente imposible y ampliación de las plantillas que es prácticamente imposible porque durante las dos legislaturas en que el seu partido va a governar no va a treure cap plaça ni una. Al contrario, suprimían plaza de policía. Eso exceden sí que ustedes dejan y después venen a reclamar que la gente en pot tens construir aquí lo que ustedes destruye en cada pit que toquen el gobierno. Muchas gracias. Como hemos comprobado, esta es una situación desagradable para los compañeros de estos aeropuertos que se están viendo desbordados. Desde aquí les transmitimos todo nuestro ánimo ante una temporada que se augura bastante intensa. Esto es Informe Sub. Informe Sub. Como ya sabrás, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, la ha vuelto a liar. El pasado día 24 retuiteó un mensaje de la Policía Nacional sobre la detención de un supuesto delincuente. En este tuit se ve a esta persona acompañada de tres agentes. Y Rufián se pregunta en ese tuit quién de los cuatro es el delincuente. ¿Por qué no te callas? Cuando ya teníamos bastante con lo de los piolines, ahora resulta que nos viene este con esta gracieta. Se ve que al riego no le da para más. Esto ha provocado que el sindicato unificado de policía haya interpuesto una querella por injurias contra el brillante orador catalán. A estas alturas, no debería sorprendernos ninguna declaración de una persona cuyo apellido, la RAE, lo define como persona sin honor, perversa o despreciable. Pero más aún, si buscamos sinónimos de Rufián, encontramos palabras tan bonitas como bellaco, granuja, pícaro, sinvergüenza, bribón, canalla, facineroso, miserable, sabandija o chulo. Y esto no lo digo yo, lo dice la lengua castellana que es muy rica en matices. Desde luego, no por apellidarse así va a resultar todo lo anterior. Hay rufianes y rufianes. Pero hombre, que nos venga a insultar una persona con un apellido de tanto peso, tiene muchos bemoles. ¡Ay, Rufián, Rufián! Tantos sinónimos, pero ninguno bueno. El pasado día 25 tuvo lugar frente a la Jefatura de Baleares una nueva concentración de la plataforma integrada por 18 asociaciones Insularidad Digna para aclamar, como Cristo en el desierto, porque se mejoren las prestaciones económicas de los funcionarios de las islas. Este sindicato no se cansará de pedir una mejora que es justa y legítima, ya que prácticamente nadie quiere venir a trabajar aquí. Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular de Baleares presentó ante el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que recoge una reivindicación de este sindicato relativa a la creación de un tercer grupo de UPR en Palma y otro grupo para Ibiza, con el fin de que sea debatido en la Comisión de Interior. Y de nuevo el SUB y su servicio jurídico han estado presentes como acusación particular en Ciudadela para acompañar en su declaración como perjudicado a un compañero víctima de un atentado agente de la autoridad. Ya sabes que con el SUB, agredir a un policía no sale gratis. Y la ampliación del sexto turno es ya una realidad gracias a las gestiones llevadas a cabo por el Sindicato Unificado de Policía y a la Dirección General de la Policía, con lo cual aquellos agentes que se acogen a esta turnicidad pueden disfrutar y conciliar su vida laboral y familiar hasta el 31 de octubre, aunque desde este sindicato se está demandando que sea de una vez por todas de carácter permanente. Y como os adelantamos ya en programas anteriores, este mes se ha celebrado el curso de actualización, legislación e intervención ante drones, baremable y gratuito, y que ha sido todo un éxito de convocatoria. Esto es Informe SUB. ¿Necesitas una hipoteca? ¿Necesitas mejorar las condiciones de la tuya o interesantes productos bancarios? El Sindicato Unificado de Policía ha llegado a un acuerdo con Cajamar para que disfrutes de las mejores condiciones sólo por ser afiliado. Recuerda, Cajamar te ofrece las mejores condiciones. Y hasta aquí hemos llegado. Este ha sido nuestro último programa. A lo largo de un año hemos recorrido juntos las noticias de actualidad del Sindicato Unificado de Policía de Baleares mes a mes. Soy Fernando Álvarez, periodista y compañero. Espero que a lo largo de este tiempo haya podido ayudarte con la información más destacada. Todo tiene fecha de caducidad y este espacio no iba a ser menos. Espero que lo hayas disfrutado, al menos como yo lo he hecho. Ha sido un placer. Hasta la vista. Hasta la vista. Gracias por ver el video.